Canal de San Pino ¿Dónde se encuentran? Panelistas Hilary Shredder Jules Laus Estados Unidos Cristel Guedeo Afria Inc. Canadá Leonardo Costa, ProCosta Abogados, Uruguay Moderadora Elena Camaro, Voz de Arreda Ruiz, Colombia El auge que está teniendo la industria del cannabis es un auge sin precedente pero a la vez es una industria que tiene unas particularidades muy grandes tiene restricciones inclusive más grandes que las que enfrentan la industria del tabaco y la industria del alcohol, entonces creo que es importante para nosotros que nosotros están enterados de estos temas En teoría quien tiene una licencia en Uruguay es una persona o es una empresa y el mismo reformos es claro que las personas no tienen de ser penales y así pero sin embargo cuando recién empezó la venta prácticamente todos los bancos ayudaron a Uruguay que iban a cerrar las cuentas a los bancos locales si seguían trabajando con clientes en el área de Uruguay y esto tiene que ver con algo que es la ley federal americana que la ley federal americana le prohíbe a los bancos especialmente a los bancos corresponsales mantener relaciones con responsabilidad en negocios que tengan que ver con drogas y esto fue un tema muy controversial y sigue sin solucionarse Las presentaciones fueron diversas y muy interesantes porque desde el punto de vista de la industria del cannabis y de los retos que enfrenta por otro lado también el punto de vista de la industria del tabaco y cómo se ve afectada por esta creciente industria del cannabis Finalmente los aspectos regulatorios de cumplimiento, de compliance que son definitivamente un tema muy importante en esta industria Como mencioné, hay claramente algunos argumentos que en algunos países los alimentos son relacionados son dos bebidas, los consumidores a veces usan el mismo verbo si usas un producto de THC o de THC Yo sé que de donde salió la marihuana que estoy consumiendo yo no consumo, pero digo el consumidor que está consumiendo desde la planta hasta el paquete los gramos que normalmente se cumplen por 15 gramos por mes en promedio Creo que al menos que algunas veces habrá un gran argumento para la confusión de consumidores Así que no me acuerdo Bueno, solo me acuerdo porque creo que va a la evolución del mercado cuando estamos mirando a la manera que los mercados evolucionan y si te da Canadá como un ejemplo Especialmente comenzando desde la perspectiva de la medicina y luego evolucionando a una creciente y ahora mismo estamos en la segunda fase de la creciente con la innovación de los mercados y en el momento de seleccionar la creciente y en el momento de seleccionar la creciente que trabaja con la creciente y en la creciente Azul de la creciente